1, 2, 3... Buenas tardes, nos encontramos hoy en el segundo de los días que habría en el programa de actividades del Rincón Cubano organizado por la Juventud Comunista de Asturias la Asociación Miserior Acevedo y la Asociación Cultural de Cedlao Roces Como ayer decíamos en la presentación del programa de actividades la propuesta o la intención que teníamos con el desarrollo temático y la propuesta de Nemos Dentro del Marco de la Semana Negra era abrir un debate ante una serie de problemas, de temas que consideramos centrales y sobre los cuales tenía que abrirse en primer lugar un debate social y de participación ciudadana y en segundo lugar que desde ese debate se pudiera desarrollar o plantear una posición clara y distinta sobre la que se pudiera iniciar una actividad de transformación social y de propuesta ante la ciudadanía por eso, como decía, en este segundo acto creo que pocos temas estarían hoy más en el candelero no por importancia, sino en el candelero mediático que el de vivienda y corrupción que es el tema que proponemos hoy entre el tinglado urbanístico y el capitalismo español pero el enfoque sobre el que planteábamos hoy con los dos ponentes que os voy a presentar no es, como se diría, o la economía del ladrillo o el problema del ladrillo, o el modelo del ladrillo porque parece que se está operando con una cuestión un objeto simplemente sobre el que se construye la tesis sobre la que consideramos que era realmente importante abrir este debate es porque no es con el ladrillo con lo que se está especulando o con lo que se está moviendo el capital hablar de vivienda, hablar de corrupción es decir, que con lo que realmente se está especulando es con la vida de las personas esta nueva situación aunque revestida o una nueva situación revestida que es la transformación, la reorganización de viejos modelos del capital que llevan más de un siglo operando es, creemos, el de la alienación del individuo ya no solo ante su trabajo sino ante sus condiciones de vida para plantear estos problemas en el presente y vinculados a una actividad política cotidiana tenemos con nosotros a Ginés Fernández secretario de comunicación del Partido Comunista de España y responsable de nuestra bandera y por otra parte a Roberto Sánchez Ramos concejal del Ayuntamiento de Oviedo y militante significado del Partido Comunista de Asturias entonces sin más darle la palabra a Ginés Buenas tardes agradecer la invitación que se nos hace a poder participar en esta mesa coloquio mi intervención va a salirse de lo normal o lo tradicional que pudiera darse en torno al problema de la vivienda, la corrupción, la especulación simplemente dar algunas notas pinceladas incluso de noticias que salen en medios de comunicación lógicamente no en Mundo Obrero que como ustedes saben es el periódico del Partido Comunista de España sino en periódicos como en El País Negocio que es uno de los periódicos de la derecha económica más derecha económica que sí tiene lucha de clase lógicamente ellos luchan contra nosotros lo que pasa es que tenemos que saber si nosotros los trabajadores los obreros luchamos contra ellos la primera cuestión que me sugiere para nosotros para el Partido Comunista de España esta es una cuestión de primera línea de actuación política de primera línea de actuación política y más en este año que conmemoramos el 30 aniversario de nuestra legalización de nuestra legalización en la reciente digo todavía reciente que pasó un poco año etapa democrática por tanto para nosotros en el propio manifiesto del 30 aniversario el tema de la vivienda en su globalidad que no es solamente poner vivienda en circulación sino todo un modelo económico que se genera en torno a esta cuestión de la vivienda es un elemento fundamental para nosotros el modelo de especulación y corrupción o la especulación y la corrupción mejor dicho no es un efecto es el sistema la especulación y la corrupción no es un efecto de una determinada forma de entender la política económica sino que es el sistema que el neoliberalismo ha puesto de cara a un sector productivo de alto muy alto valor añadido es decir, mucha ganancia e incluso no solo en la venta de vivienda sino en bolsa últimamente hemos visto y se habrá ustedes habrán visto y leído en la noticia Ascroft una constructora que sale en bolsa como decimos en mi pueblo con dos reales a la vuelta de seis meses tiene millones y millones de euros no construyendo viviendo haciendo planes urbanísticos sino jugando en bolsa jugando en bolsa de dinero especulativo con el nombre y con el apoyo de otras bancos y constructoras cuando Ascroft tiene que jugar en un terreno de crisis pulsatis de dificultad económica automáticamente se refría la banca y las grandes constructoras y de hecho hoy todavía muchas de ellas empiezan a rebotar como llaman en bolsa o a salir de la crisis en que le metió solamente una empresa una constructora en esa cuestión cuando esto se anunció automáticamente todos los periódicos económicos dijeron que no pasa nada que esto no es que haya una crisis en el sector que no es que se dejen de vender menos viviendas sino que es un efecto de una empresa que en bolsa estaba por decirlo de alguna manera sobrevalorada automáticamente se pusieron mecanismos informativos de cara a tranquilizar a la sociedad de que lo que se denominaba por alguno economista de la burbuja inmobiliaria no pasaba nada y que era solamente un simple juego de bolsa tres meses antes apareció una noticia aislada en un diario económico incluso en televisión de que una vivienda que anteriormente se vendía en dos meses se tardaba un año e incluso dos en vender es decir que se relanterizaba se hacía más lento el proceso de venta de vivienda y sin embargo eso siendo así pues en muchos sitios como es el Levante hay planificados para el año 2008 un millón de viviendas hoy en este país según determinados datos hay más de tres millones de viviendas vacías o sea sé que nadie las utiliza ni las ha utilizado nunca viviendas vacías por tanto para nosotros que alguien puede pensar que la corrupción es que hay un concejal o un cargo institucional que es un corrupto o que la especulación es la forma de ganar dinero rápido que es un efecto no es el sistema que el capitalismo ha diseñado en un determinado contexto económico e histórico de cara a que la acumulación capitalista sea más rápida más rápida y en niveles históricos que en este país no se han visto nunca ni incluso siendo Solchala ministro de economía cuando planteaba que en este país era el que se ganaba más dinero más fácil y más rápido ni incluso en esa época en un folleto que se puede repartir que las juventudes comunistas han editado empieza diciendo que hace ese octubre en 2005 4.460 millones de euros de beneficios 460 millones de beneficios son 60 millones menos que el gobierno ha puesto para la ley de dependencia la famosa ley de dependencia que es el tercer pilar del estado de bienestar una sola empresa el primer trimestre de 2007 de este año las 35 empresas que cotizan en el IBEX que es un grupo de empresas que cotizan en bolsa ganaron 1.500 millones de euros sin generar un puesto de trabajo y sin vender una escoba 1.500 millones de euros que va a ser lo que va a costar la medida propuesta por Zapatero en el debate del estado de la nación de los 1.500 euros por hijo nacido de residente en España para nosotros es un escándalo lo que es un escándalo es que la empresa privada gane en esta situación tanto como son los presupuestos de determinadas partidas sociales que debieran ser fundamentales en un estado social y democrático como hay en este país el artículo 47 de la constitución plantea que el derecho a la vivienda es un derecho que tienen todos los españoles y todas las españolas o ciudadanos que tengan la residencia legal pero como tantos otros derechos es un derecho que no se cumple o que para tener acceso tiene una especial dificultad en esta fase económica hoy también en un periódico de la derecha económica que se llama Negocio un columnista me van a permitir que en dos minutos le lea lo que dice un economista de derecha en un periódico de derecha el reciente parón inmobiliario es un botón de muestra no lo digo yo lo dice un periódico de derecha se lo leo Negocio 28 de junio si los salarios y los precios inmobiliarios subieran en proporción podría ser menos preocupante las personas podrían tener mayores ingresos para comprar vivienda pero la situación actual es la contraria los sueldos medios bajaron y la vivienda subió ¿cómo mantener un mercado inmobiliario interno activo en estas circunstancias? ni siquiera las viviendas de protección oficial están al alcance de los jóvenes solo si acaso las mini viviendas o soluciones habitacionales de la ministra del ramo 35 metros cuadrados no obstante dice el ministro de economía que no es preocupante en unas recientes declaraciones ha afirmado que las familias españolas tienen más ingresos dice este hombre que se llama José Ramón Pín claro además de menos natalidad los pocos miembros de la familia permanecen viviendo juntos muchos años así juntitos incluso en edad laboral pueden sobrevivir con varios salarios mil euristas en consecuencia se reduce la demanda de vivienda eso disminuye el trabajo de un sector clave de nuestra economía y presiona los salarios a la baja una especial viciosa no lo digo yo no lo dice ni el mundo obrero lo dice un periódico de la derecha económica que si tiene lucha de clase por tanto no es que nosotros alarmemos que esa situación existe es que ya lo dicen ellos lo dicen los que de verdad reflexionan desde una elogía de derecha en torno a esta a esta cuestión en continuación con lo que dice este hombre el país de ayer volvía a repetir en el último mes creo que por tercera vez consecutiva que los salarios están perdiendo peso en el PIB leído así uno puede decir bueno si pierden peso a mi me da igual no lo que quiere decir es que la carestía de la vida es decir la bolsa de la compra la vivienda sube más que los salarios de hecho los grandes beneficios de las empresas constructoras y de otras grandes corporaciones suben año tras año y ahora lo veremos cuando se presente el balance del impuesto de sociedades el 35% el 22% el 17% pero claro estamos hablando de porcentajes sobre cantidades que no es nuestro salario estamos hablando de porcentajes sobre cantidades de facturación de cientos de miles de millones de euros que suponen que se gana al año 400 millones de euros 1000 millones de euros 200 millones de euros 600 millones de euros ese es el beneficio empresarial pero mientras tanto antes cuando hay crisis los que la pagaban eran los trabajadores que tenían que tener moderación salarial para que lógicamente el empresario pudiera tener dinero no se subieran los costos laborales y pudiera vender y cuando hay bonanza los salarios siguen pagando la crisis siguen pagando en este caso no la crisis los grandes beneficios empresariales porque tiene que haber mayor competitividad maldita palabra la competitividad cada vez que un economista menciona la competitividad un político menciona la competitividad es que nos meten la mano en el bolsillo sin darnos cuenta nos meten la mano en el bolsillo he dicho antes que mi intervención iba a tener un efecto normal de hablar del ladrillo pero si hay gente que se corrompe es que hay corruptores que pagan y esos que pagan tienen un modelo además de urbanístico tienen un modelo de sociedad y es el siguiente y esto es la espiral lo dice este hombre primero nos lo ponen todo bien nos bajan los tipos de interés que bien todo podemos comprar nos metemos en la casa nos metemos en el coche sacamos préstamos al consumo las tarjetas etcétera que bien va todo los precios bajos los salarios y una vez que no tienen a una parte de la población endeudada dense ustedes cuenta de lo que dicen los medios de comunicación sobre el endeudamiento familiar que ya es dos puntos el PIB de este país no el endeudamiento de las empresas que también tiene un porcentaje alto el de todos nosotros dos puntos del PIB entonces nos dicen no es que la economía hay que ralentizarla y que por tanto hay que subir los tipos de interés 100 euros cada año al mes para pagar más la hipoteca 100 euros más al año ya no llegamos a fin de mes esto se puede cargar sí pero el problema no es este el problema es que el ciudadano o la ciudadana ya es prisionero del capitalismo del sistema porque como tiene que pagar la casa para que no se la quiten cuando tiene que acceder a un puesto de trabajo le dicen no, tú no vas a cobrar 1000 euros vas a cobrar 900 hombre, no, es que el conbello dice, vale, vale vete a la puerta que hay 200 como tú esperando entrar mañana por menos dinero y el que tiene que entrar siguiente se encuentra con la siguiente tesitura que tiene que darle de comer a la familia pagar la casa o entra por los 900 o no nos tienen prisioneros de esta cuestión que parece que solo es de corrupción de especulación o de poner ladrillos o no desde casa no, no, no todo un sistema económico pero que casualidad que cuando diseñan las urbanizaciones cuando son para los ricos son fortalezas como la canción de Amancio Prada en la colina que casas más bonitas caen en la colina que vallas tienen y nosotros en chabolas que se caen pues esa es la cuestión que cuando nos diseñan a nosotros los barrios son barrios en los que las calles son estrechas no tienen la mayoría de los servicios muchas de ellas ya no cumplen ni el propio código técnico de la edificación en función de seguridad no reúnen metros suficientes para tener digamos un espacio saludable etc por tanto ya no están diseñando un modelo de sociedad fortaleza espacios verdes a través de los campos de go para los ricos hacinamientos bloques calles sin jardines sin servicios para los pobres porque hay que comprar barato la vivienda ese es uno de los elementos fundamentales que nosotros planteamos a la hora de esta cuestión en torno al tema de la vivienda no solo es vender viviendas sino que detrás hay todo un sistema económico que se llame como se llame es capitalismo que lo defiende el neoliberalismo y que para desgracia de muchos de izquierda lo defiende el sol este periódico que se llama negocio hace unos días tiré la hoja aquí tengo que creer o tengo que hacerles creer en mi palabra decía que felicitaban a Sorbes ministro de economía porque había tenido la valentía de continuar con la política económica que había dejado rato no me crean a mí a mí no me crean pero véanse las líneas políticas de los presupuestos que vienen contención del gasto ya hay un tope presupuestario es decir ya hay un tope que aunque los ciudadanos tengamos más necesidades sociales no se va a pasar el presupuesto lo que se llama un presupuesto expansivo de inversión y que va a generar determinados tipos de políticas sociales que aunque se anuncian grandes titulares como la ley de defensa o la ley de violencia de género luego no tienen presupuesto para ejecutar y por eso son un fracaso como la política de vivienda luego no tiene presupuesto para ejecutarla por eso son un verdadero fracaso termino con un documento que tiene algunos años más que yo que es contribución al problema de la vivienda de Federico Engels y que ya planteaba por aquellos tiempos lo cierto sin embargo es que ya hoy existen en la grande ciudad edificios suficientes para remediar enseguida si se les diese un empleo racional a toda verdadera penuria de la vivienda esto solo puede lograrse naturalmente expropiando a los actuales poseedores y alojando en sus casas a los obreros decían en aquel momento que carecen de vivienda o que viven hacinados en la suya hace muchos años más de 100 y ese problema sigue siendo actual porque el capitalismo es actual es actual ahora y era tan actual entonces por tanto cuando nos dicen a nosotros que defendemos unas ideas de izquierdas en este caso yo soy del Partido Comunista de España nos dicen que somos antiguos les decimos vosotros sois más antiguos que nosotros capitalistas porque nosotros nacimos para luchar contra vosotros nacimos para luchar contra vosotros ya erais antiguos antes que nosotros como ven he dado una visión diferente del tema de la vivienda el suelo y la especulación porque en profundidad más allá de que se ruina una empresa de que incluso nos quiten una casa es todo un sistema planificado planificado pensado diseñado con más paciencia que el santo hop pero como dice un amigo mío una vez que que le comentaba este que mira camarada tú te levantarás a las 7 de la mañana a las 6 hay uno que se ha levantado para ver como te jodas nosotros lucharemos pero que sepamos si no andamos listos que ya hay otro que está pensando meses antes a ver cómo nos mete la mano en el bolsillo a los trabajadores y una de esas cuestiones es todo el tema de la vivienda muchas gracias y le dejo la palabra a mi amigo Río buenas tardes al compañero Carlos se me olvidó indicar algo que me parece fundamental yo soy concejal del ayuntamiento de Oviedo por una candidatura que nace de la base social de la izquierda de Oviedo y cuyo nombre se llama como así fue asamblea de ciudadanos por la izquierda 7300 personas nos han votado en esa candidatura faltaron 210 votos para sacar el segundo concejal somos somos la candidatura más cara de España en ciudades medias yo estoy con 7300 votos sentado en un ayuntamiento donde el resto de los municipios que están ahí sentados les ha costado 3700 votos y este es el sistema don't que se llama así para el reparto de candidatos que si os dais cuenta el sistema don't es muy parecido al sistema económico es decir quien tiene mil millones es decir quien tiene 3000 votos es fácil que pase después a tener más concejales dependiendo en la candidatura que vaya está todo perfectamente planificado ayer tomaba posesión la nueva ministra de de vivienda y en la toma de posesión de esa nueva ministra de vivienda quien estaba presente eran los grandes constructores de este país y las primeras palabras de la nueva y joven ministra de vivienda yo nueva y joven porque contiene los dos elementos era os necesito y los grandes constructores y promotores le contestaron aquí nos tienes para lo que quieras bien hablar del problema de la vivienda es hablar de muchos problemas que rodean todo el negocio de la vivienda bueno en realidad yo diría es hablar del gran casino del gran casino económico de los grandes pelotazos urbanísticos de los nuevos mil millonarios de este país en este sentido voy a abordar muy rápidamente porque me interesa mucho conocer la opinión de la gente las experiencias concretas para acceder a al artículo 47 de la constitución que desde que Julio Anguita como dirigente político en las instituciones desapareció ya no está como diputado es muy difícil encontrar algún diputado o algún senador que hable de la constitución española luego en honor de quien nos recordaba cada día los derechos de la constitución yo quisiera hacer esta pequeña introducción bueno en primer lugar difícilmente se puede entender como es posible que un derecho constitucional el artículo 47 viene a ser una de las principales preocupaciones de la gran e inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanes españoles y sobre todo y fundamentalmente dentro de los ciudadanos aquellos que tienen los salarios más bajos y aquellos que están luchando todos los días por conseguir un puesto de trabajo digno Ginex hablaba ahora de los mileuristas los mileuristas es un concepto que se maneja en dos grandes ciudades en España en Madrid y en Barcelona en el resto del estado español y en Asturias no existen los mileuristas son los 600 euristas ¿si o no? ¿conocéis a un mileurista? si pero que conocemos mucho más a los 500 euristas 600 euristas en Madrid y Barcelona hay muchos jóvenes llamados mileuristas porque el alquiler una vivienda cuesta 800 o 900 euros en Asturias no hay prácticamente mileuristas luego por tanto estamos en un fenómeno en un fenómeno que está causando verdaderos estragos sociales hoy el poder ya no lo tiene el estado el poder lo tienen los grandes truos las grandes empresas sobre todo y finalmente y fundamentalmente a partir de los años 96 con la inclusión del partido popular y fundamentalmente del artífice de toda una ingeniería económica que ahora si veis en la prensa escrita en la radio saludan como un nuevo mesías que viene del Fondo Monetario Internacional cuya familia es de Gijón que hizo estragos en los años 60 engañando a miles de personas a través de la banca de su familia me estoy refiriendo a Rodrigo Rato que todo el mundo aplaude el hecho de que venga a ver a su familia a España que se quede esperando la muerte política de Mariano Rajoy para entrar y yo voy a dar unas pequeñas pinceladas de cual ha sido la gran obra arquitectónica y económica de Rodrigo Rato una de las grandes obras de Rodrigo Rato fue que esa nueva clase social de propietarios que hoy controla la estructura económica del país gracias a las grandes enajenaciones gracias a las grandes privatizaciones que fueron viniendo fundamentalmente desde los años 95 96 97 y 98 estas grandes privatizaciones donde el estado prácticamente ha desaparecido la telefonía el gas es decir lo que han sido los grandes sectores económicos de lo público hoy simplemente están en manos privadas es decir ellos mandan y nosotros elegimos a los que gobiernan ¿de acuerdo? en los últimos 200 años de la historia de España jamás se conoció una aristocracia económica ni durante la explosión del mercantilismo en el periodo isabelino ni durante la restauración canovista ni durante la dictadura de Primo Rivera ni durante el franquismo y muchísimo menos durante el pequeño periodo de la segunda república la alianza de clase entre el poder político y las élites económicas es tal como no se recordaba insisto desde hace más de 200 años en España acordaros que en año 1996-98 tuvo lugar los acuerdos llamados de Maastricht la inflacción los tipos de interés la deuda pública es decir España según estos cánones era un auténtico desastre que fue todo un pretexto para introducir dos grandes elementos primero las grandes privatizaciones y en segundo lugar una moneda que se llama euro lo cual significa que los trabajadores en España seguimos cobrando en pesetas pero pagamos en euros estamos de acuerdo con esto cobramos en pesetas y pagamos en euros bueno todo esto tiene una gran trascendencia para las pequeñas y medianas economías pero al mismo tiempo tiene unos grandes beneficios como son las bancas y las cajas de ahorros desde el año 1998 hasta el 31 de diciembre del año 2006 escasos 10-12 años tanto la banca como las cajas de ahorros ganaron 800.000 millones de euros es una cantidad realmente asombrosa 800.000 millones de euros esta gran ganancia es debida fundamentalmente a todas a todas aquellas personas que en este tiempo hemos tenido que acogernos a una hipoteca para acceder a algo que la constitución dice pero que nadie hace en este mismo tiempo mientras ellos ganaban esa cantidad de 800.000 millones de euros la vivienda subió aproximadamente un 15% anual una persona que es estudiosa en España de estos asuntos José Manuel Naredo experto y economista y estudioso de las posvalías inmobiliarias nos daba un dato recientemente que era el siguiente en la comunidad bueno en la provincia de Madrid se multiplicó por más de 4.000 millones de metros cuadrados 4.000 millones de metros cuadrados el suelo que pasó de rústico a urbanizable el suelo rústico se compró aproximadamente a 250 400 pesetas el metro cuadrado y se vendió a más de 2.456 euros el metro cuadrado es decir estas ganancias multimillonarias solo en la provincia de Madrid 64.000 millones de euros de plusvalías es exactamente estas ganancias es exactamente la parte que tuvieron que pagar todas las personas que en la provincia o la comunidad de Madrid adquirieron una vivienda desde 1996 1998 hasta el año 2006 y la cosa sigue el segundo dato el segundo contexto donde se mueve todo este gran casino es algo que Ginés daba un apunte y es la tarta económica es decir al final toda la economía del país se ve en una tarta en la cual los empleos precarios y los bajos salarios han hecho que España sea el único país de la OCDE donde los salarios donde los salarios han bajado de un 62 a un 54 por ciento en el reparto de esa tarta económica que al final se llama producto interior bruto el PID al mismo tiempo que se produce este fenómeno económico ayer el banco de España reconocía que España es el país donde más billetes de 500 euros tienen circulación la pregunta es ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos en el bolso un billete de 500 euros? hay alguno aquí o alguna luego si nadie de nosotros tenemos bueno aquí o en casa debajo del colchón o en un ladrillo al lado de la cuadra estos billetes de 500 euros la pregunta es ¿quién tiene los billetes? porque lo que sí es cierto es que hasta el mes de mayo del año 2007 en España hay 113 millones de unidades 113 113 millones de unidades de billetes de 500 euros ¿cuántos de nuestros amigos cuántos de nuestros compañeros de trabajo acumulan alguno de estas 113 millones de unidades 113 millones de Bill ladens metidos en alguna parte sin embargo el dinero existe lo ha dado ayer el banco de España oiga hemos emitido está en circulación 113 millones de unidades de billetes de 500 euros ¿cuánta gente hay? ¿cuántos chavales conocemos? ¿cuántos pensionistas conocemos en Asturias que no cobran uno de estos billetes al mes? ¿conocemos gente verdad? bueno pues estas 113 millones de unidades de billetes de 500 euros que tiene emitidos nuestro banco el banco de España significa que es el 64% del dinero que está en España en estos momentos en circulación el 64% del dinero solamente a partir de estos datos yo creo que sinceramente es donde realmente se puede hacer un análisis sobre la situación de la vivienda que algunos datos nos daba Cines en estos momentos nuestra generación los que tenemos 50 y algunos más accedimos a una vivienda a los 23 25 años 30 años sin mayores dificultades bueno siempre con dificultades pero sin mayores dificultades hoy para la gente joven acceder a una vivienda ya se las está poniendo a 50 años a 50 años es decir toda una vida desde que comienzas a trabajar quien pueda trabajar a los 20 25 años para llegar efectivamente a la jubilación y una vez que llegues a la jubilación existe ahora una nueva modalidad en que los pensionistas con bajo poder adquisitivo a su vez pueden volver a revender al banco esa vivienda que han estado pagando durante 20 30 insisto o 50 años yo creo que existe un sometimiento entero de un país de su población en España a la especulación urbanística a costa de una necesidad básica primer dato que saco en conclusión España con 48 millones de habitantes construye más viviendas que Alemania Francia y el Reino Unido juntas España Francia y el Reino Unido juntas suman 205 208 millones de habitantes la pregunta la pregunta es ¿cómo es posible para quienes son las viviendas que se hacen en España 48 millones de habitantes cuando en el resto de los países con muchos más habitantes se hacen menos casas aquí se da la siguiente paradoja que rompe todo el pensamiento que es un pensamiento absolutamente ideológico de la derecha española o de los que argumentan como la derecha política española cuanto más suelo urbano existe es decir cuanto más suelo hay para poder edificar cuantas más viviendas se hacen mayor es el precio de la vivienda es curiosa la paradoja cuanto más viviendas se hacen cuanto más suelo hay mayor es el precio de la vivienda cuanta más viviendas se construye más viviendas vacías existen con lo cual da lugar a otra paradoja que es la siguiente viviendas sin gente y gente sin vivienda viviendas sin gente y gente sin vivienda fijaros cuando paséis por las por cualquier tramo de la ciudad incluidos los nuevos los nuevos barrios las nuevas zonas residenciales fijaros cuantas casas sin cortinas hay y las cortinas no es lo más caro de una casa ¿verdad? son viviendas que están vacías sin embargo todos los todos los costes sociales todos los costes medioambientales los tiene igual una vivienda vacía que una vivienda ocupada en España o exigimos que la vivienda sea un derecho constitucional efectivo al igual que la educación o la sanidad o simplemente cada vez más va a haber cada vez más gente con problemas de vivienda en España no se regulan los precios de alquiler sin embargo se da la paradoja de que se regula los precios del agua de la luz y del teléfono y por qué no de la vivienda dos datos interesantes en los últimos 12 años la subida de la vivienda fue aproximadamente de un 185% ese 15% anual sin embargo los salarios llegaron escasamente al 40% es decir a un trabajador le cuesta cada vez más trabajar más para pagar una vivienda y voy a dar un solo dato de Asturias que yo creo que es interesante en Asturias que es el paraíso natural que es digamos la imagen que se da en Asturias hay 72.000 viviendas vacías 72.000 de las cuales el 85% de estas viviendas son viviendas que se podían ocupar inmediatamente o con alguna pequeña reparación 72.000 viviendas a una media de 3 personas por vivienda nos daría para realojar en estos momentos a una población exactamente igual que Oviedo 210.000 214.000 habitantes en los últimos años en Asturias se urbanizó es decir el proceso madrileño se urbanizó el 25% de su territorio en los últimos 10 años que da lugar entre otras cosas a que y aquí manejo los datos que tengo de memoria por ejemplo una población como Oviedo en los últimos 10 años se construyeron 33.000 nuevas viviendas a una media de 3.000 3.400 viviendas al año 33.000 sin embargo en ese mismo tiempo ¿cuántos ciudadanos existen en Oviedo nuevos? pues aproximadamente 10.000 nuevos ciudadanos por tanto cada nuevo ciudadano que se da de alta en Oviedo le tocaría entre comillas aproximadamente 3,3 viviendas es decir conclusión conclusión el fenómeno de la vivienda es un fenómeno que no tiene es un fenómeno económico que da lugar después al título de la conferencia a tremendas corrupciones políticas económicas medioambientales que da lugar a grandes ganancias empresariales que da lugar a grandes ganancias sobre todo y fundamentalmente a los bancos bancos que por otra parte todos y cada uno de ellos está presente por otra parte en los consejos de administración de las grandes empresas inmobiliarias es decir de aquellas que ayer estuvieron en la toma de posesión de la nueva ministra del ramo de vivienda ¿tiene solución el problema de la vivienda? por supuesto que lo tiene como lo ha tenido y lo tiene en toda Europa Francia en Holanda en Inglaterra etcétera ¿qué hace falta para que el problema de la vivienda se solucione? ya lo anunciaba Engels hace más de 100 años yo he perdido ya toda la confianza absolutamente toda la confianza en lo que fue una tradición de la izquierda española hasta hace aproximadamente 10 o 12 años la izquierda española que debía de las fuentes de lo que fue el pensamiento de sobre todo de los grandes teóricos italianos de la ciudad de algún francés de algún alemán es decir crezcamos en función de la demanda crezcamos en función de las necesidades sociales de la población y no crezcamos en función de la especulación urbanística y no crezcamos en función de las apetencias salvajes de este gran casino de este gran mercado hoy los planes generales de ordenación urbana ya no los hacen los ayuntamientos por los ayuntamientos pasa en los periodos de información pública y pasa toda esa jerga administrativa los planes generales de ordenación urbana ya no los hacen ni los concejales de urbanismo los planes generales se hacen en función de intereses y en función de quien haya comprado los terrenos yo voy a poneros un ejemplo que alguno de vosotros os llamaría la atención en la campaña electoral hay una propuesta del presidente tomó posesión hoy el presidente Aneces y hacer 10.000 nuevas viviendas por supuesto todas ellas con algún tipo de protección oficial o sea dinero público a los promotores y constructores para vender viviendas de 70 a 75 metros cuadrados en 23 25 millones de pesetas con algún tipo de protección de hacer 10.000 viviendas en una zona muy sensible del centro de Asturias que todos conocéis en Llanera depositar ahí 10.000 viviendas desconexionadas con lo que son pues digamos las infraestructuras de comunicación sobre todo y finalmente con Oviedo con Gijón y con Avilés bueno la primer pregunta que hay que hacer es la siguiente ¿por qué hacer en Llanera 10.000 nuevas viviendas si los planes generales de Oviedo de Avilés de Gijón y de Pola de Cielo tienen habitantes previstos suelo para urbanizado suelo para vivienda para más de 50.000 habitantes cuando además nuestro crecimiento vegetativo ya sabéis que es a la baja o sea muere más gente que nace en esta región ¿por qué? y además siempre se nos había dicho habíamos estudiado desde la izquierda que el crecimiento de una urbe era exactamente el mismo que tiene un racimo de uvas es decir esta es la urbe consolidada y según va habiendo necesidades sociales tanto de vivienda como de equipamiento vamos añadiendo uvas al racimo esto se entiende ¿no? vas añadiendo uvas al racimo ¿por qué? porque de esta manera no vas creando ni vetos sociales ni residencias para personas que quieren vivir alejadas del resto de la prole como los vecinos que han denunciado a esta gran fiesta porque parece ser que por la noche no pueden ver bien el telediario ¿no? y han denunciado ante el supremo esta gran fiesta como es por la semana lenta de repente esta cultura de crecimiento ordenado esta cultura del racimo de uvas de ir añadiendo uvas a lo existente para que haya toda una coexión de servicios de infraestructuras de repente se rompen todas las ciudades y se van creando nuevos racimos de uvas en lugares que o cuya conexión autobuses agua luz autovías etc etc se pierden solamente solamente eso se puede hacer desde el punto de vista urbanístico y en nombre de la izquierda cuando lo que se está apostando es por un modelo de crecimiento donde los intereses privados exigen te exigen que crees nuevos modelos de desarrollo que crees ciudades dormitorio donde la gente prácticamente ni se conoce porque en el nuevo urbanismo en este nuevo urbanismo desconexionado de la ciudad existente y sus posibles crecimientos hay otro fenómeno que también conviene que es el fenómeno de la ciudad dormitorio donde la gente prácticamente ya ni se conoce y los lugares donde la gente ni se conoce no crea asociacionismo no crea debate hay desconfianza se va solo a dormir y en definitiva se crea ese tipo de ciudad gélida sin plazas prácticamente donde no hay cohabitación no hay lugares de encuentro bueno pues ese modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo en el cual grandes inversores de suelo como pasa en la provincia de Madrid os daba el dato compran el suelo rural a 300 400 500 pesetas o viene alguien y se lo quita a los propietarios legítimos para hacer ciudades de estas características que al mismo tiempo no vienen a solucionar ninguno de los problemas que tiene la inmensa mayoría de la gente acerca de la vivienda sino todo lo contrario es decir acabo como empiezo con las palabras que ayer los grandes promotores y constructores de este país le decían a la joven y nueva ministra del ramo aquí estás para lo que quieras muchas gracias por vuestra atención bueno tras ambas intervenciones tanto de Roberto como de Ginés damos paso a un turno de debate para que ellos quieran plantear cuestiones preguntar o lo que sea no quiero molestar a nadie no quiero molestar a nadie absolutamente en un lugar no creo ya en las ideologías políticas en un lugar es que dijo que el señor Rodrigo Garanto tiene sus pecados sus defectos por saber lo ha sido el siguiente señor de una edad economista usted dice una cosa si alguna vez estuvo viviendo con los multilinarios si alguna vez estuvo viviendo con los multilinarios si alguna vez estuvo viviendo con los multilinarios con los multilinarios ¿vivo alguna vez? yo mi familia señor tengo familia en Rusia mi familia está dividida por la casa política yo estuve viviendo muchos años sin la familia en los multilinarios y le voy a decir las cosas de la posta si hace un favor si hace un favor la izquierda tiene pensamientos maravillosos pero lo voy a decir usted una cosa los bancos los bancos y las grandes empresas no se pueden ir con ellos lo que dirija aquí es el comunista gracias a los milininarios que fue la la chica más comunista de España abrió luz y abrió señor portavillero que lo diga yo estuve te ha dado la espantada alguna otra intervención casos como los que Rivi comentaba pues en Asturias hay bastantes en Villaviciosa concretamente donde yo resido últimamente hay una idea de crear un proyecto en la zona de Serorio junto con un comunal que se llamaba que se llama La Rasa que ya ya no hay comunal ya lo convertieron en patrimonio municipal para poder venderlo a la familia Masabeo y ahí intentan construir una mega urbanización con un campo de golf que debe hacernos mucha falta y además utilizando métodos pues un tanto extraños en la compra a través de testaferros y durante años comprando terrenos a la gente sin saber la finalidad a la que la iban a utilizar por cuatro pesetas yo tengo un amigo que le compraron unas 50 mil pesetas en metro cuadrado y resulta que el gobierno que se urbaniza no va a venir mil pesetas va a venir un millón de pesetas a lo que le ha hecho para dar utilizan esos métodos pero sabiendo que les van a recalificar el terreno de antemano porque si no no hacían esas inversiones o sea que ahí en este caso concreto y supongo que muchos más está también el ayuntamiento detrás o sea los que mandan el ayuntamiento los equipos de gobierno y también la consejería pertinente el Rivi sabe del caso yo simplemente quiero hacerlo aquí explícito para que conozcan un caso más de de la convicción existente y además de para dónde va el dinero siempre siempre va en el mismo sentido y dirigido siempre a los mismos a las mismas familias por eso termina voy a permitir acosar de su confianza no voy a contestar a nadie porque la segunda intervención he tirado por y en la primera les voy a poner una cosa que pasa en mi región yo soy de Murcia y en estos días estamos solidarizándonos con un matrimonio mayor una pareja de ancianos que al fin de sus días han decidido vivir como han vivido toda la vida en la huerta de Murcia preciosa igual que el paisaje de Asturias viviendo de lo que da la huerta plantando sus pimientos sus tomates sus judías todo y en un plan salvaje de recalificación lo echan de su parcelita ellos han pedido que bueno ya que la ley es así que se ha puesto el ayuntamiento de esa manera les lleven a un sitio que al menos en menores medidas con menor tierra puedan seguir viviendo igual y se niegan a ir a un piso de 40 metros en la décima planta porque eso dicen ellos que es acabar al mes siguiente con su vida yo solo dejo esa edad para reflexionar de los multimillonarios los economistas los bancos y todo lo que quieran la humanidad el ser humano la persona está por encima de cualquier concepto económico y si me lo permiten ideológico por cualquiera que lo diga ser humanista hoy humanista en defensa del ser humano es ser una persona revolucionaria en defensa del ser humano hoy es ser una persona revolucionaria este hombre no me va a escuchar pero yo dejo ese dato para la reflexión de lo inhumano que es los multimillonarios el sistema económico capitalista y muchas de las prácticas que hoy falto de referente ideológico hace mucha gente yo creo que primera consideración en Asturias si hay 72.000 viviendas vacías y la gran demanda de vivienda es de los jóvenes en Asturias objetivamente no habría que hacer prácticamente ninguna vivienda en Asturias lo que hay es una ocupación del territorio desmesurada llegó un poco más tarde que el boom de Madrid y el boom que existe en la costa llamada pues Mediterránea pero si se están imponiendo unas políticas en este sentido absolutamente desarrollistas y sin ningún control por parte de los ciudadanos ni por parte de sus representantes porque hay toda una existencia un doblar la rodilla a lo que venga de la planificación por parte de las empresas y de facilitarle todo y absolutamente las operaciones inmobiliarias que quieran lugar es más se ha dado otra paradoja y es una cierta competitividad entre los municipios para el que tenga más suelo urbano y a ser posible al lado de la costa y a ser posible al lado del mar y a ser posible para campings y residencias millonarias esa es el gran drama uno de los grandes dramas de la política asturiana segundo o hay una gran conciencia que creo que la hay y se está dando ya en muchos colectivos ciudadanos o Asturias en los últimos en los próximos años tiene una tiene planificado acabar con una de las costas que mejor conservadas están de todo el litoral español con la el apedimiento de planes como el que cuenta Andrés en Villaviciosa de 60.000 nuevas residencias 60.000 nuevas residencias que necesitan de millones y millones de metros cúbicos de agua la presa de Caleao y que necesitan toda una serie de infraestructuras que o las paramos o si no Asturias paraíso natural quedará evidentemente el cartel pero el cartel será una gran contradicción con una gran realidad yo solamente un dato lo que han sido las familias tradicionales industriales de Asturias 1880 1920 aquí se ha citado aún esas familias familias industriales que después viraron hacia la banca y que hoy desaparecidas las cabezas industriales las que tenían cultura industrial hoy la nueva generación de esas familias aquí se ha citado una de ellas ya no quieren abrir fábricas ya no quieren abrir actividades fabriles están copiando a su vez de las otras grandes familias las madrileñas para dedicarse prácticamente y únicamente al gran negocio de la especulación urbanística y por el medio llevarse a toda una generación que es la generación de los jóvenes asturianos que con grandes problemas de empleo a su vez se están encontrando con grandes problemas de acceder al artículo 47 de la Constitución Española yo creo que hoy hay una pancarta que habría que poner en la calle y es la pancarta del artículo 47 de la Constitución Española que tiene dos párrafos el primero que es el que conocemos todos todo español tiene derecho a una vivienda digna pero el segundo párrafo que se desconoce menos y es una tarea vital para los ayuntamientos y los gobiernos regionales y es que dice así las administraciones públicas oiga las administraciones públicas y no otra cosa pondrán los elementos necesarios para conseguir este gran objetivo ¿sabéis cuál es el principal ingreso hoy en los grandes ayuntamientos de Estudias? La venta de solares es decir cuando se crea una nueva población un nuevo núcleo un nuevo suelo urbano el 10% de ese suelo pasa inmediatamente al ayuntamiento ¿para hacer qué cosas? precisamente para hacer la segunda parte que dice el artículo 47 de la Constitución ¿qué están haciendo los ayuntamientos? con ese dinero porque vuelven a revenderlo normalmente al constructor con un pretexto para que no vayan gitanos a vivir allí bueno llega un momento en que Asturias da la sensación de que hay un millón de gitanos ese es el pretexto en la mayoría de los casos lo venden para comprar farolas para asfaltar calles y para hacer fiestas es decir la segunda parte del artículo 47 de la Constitución es o forma parte también de este gran casino en el cual sería imposible desarrollar y efectuar con una oposición firme de los ayuntamientos que no van a hacer y que van a hacer solo en la medida de que haya una gran movilización social en la cual yo confío en una doble dirección hacia las ciudades consolidadas y por otra parte para evitar la gran especulación urbanística que se avecina en la costa asturiana bueno muchas gracias por vuestra atención y Carlos os invito a todos a tomar un mojito gratis aplausos 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 gracias